La reflexión de hoy se encuentra en Marcos 9 versículo 22 al 24 Si puedes hacer algo, ten misericordia en nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. La fe de este padre era vacilante, mezclada con todo. Lo único que se ve en él es su condición como padre de falta de fe. Pero él lo que ve es el sufrimiento de su hijo y entonces con dientes y uñas, él se aferra de Jesús. Y le dice, quiero creer, pero me cuesta, ayúdame a creer, si eso es lo que necesito para que mi hijo sane. Y Jesús, maravillosamente bondadoso y amante, responde a esa poca o nada de fe que había en ese padre. Pero bastó eso e hizo el milagro. Entonces, ¿qué es la fe en definitiva? ¿Es un sentimiento cálido o subjetivo por el cual podemos tener la seguridad y la certeza de la bendición de Dios? ¿Qué sucede cuando nuestros sentimientos ya cansados, tristes, angustiados, decepcionados, no nos brindan esa sensación dulce y cálida? Dice el escritor Roberto Badenas las siguientes palabras, hablando acerca de la fe. Esta última confesión de impotencia en la que el hombre reconoce su absoluta incapacidad, incluso para esperar, ese último gesto de remitirse enteramente a Dios, es, para éste, la fe necesaria para que todo sea posible, incluso el milagro. En realidad, no darse por vencido ante el escándalo del sufrimiento y seguir creyendo, seguir buscando una solución contra el mal cuando nada se encuentra, luchar hasta el límite de la fuerza, solo por amor, ¿no es eso creer? ¿Será que la fe humana es siempre imperfecta y que Dios no nos pide más que el deseo sincero de creer? La fe es confianza en Dios, más confianza que creencia, más intuición que convicción, más adhesión que certeza. Porque adhesión implica compromiso y entrega, sin que se requiera comprensión total. Uno puede ponerse de parte de Dios aún sin entender su silencio, ese íntimo silencio, ese silencio que a veces nos preocupa, nos saca de nuestras casillas muchas veces. Pero ese instinto de Dios era lo que necesitaba, no especialmente para que su hijo sanase, sino simplemente para ser capaz de combatir, de soportar las realidades de su vida incluso. Y en particular, que sanara a su hijo. Y vemos ahí a Jesús, se aferra este hombre al Señor como un último grito de auxilio y Dios, que es tan misericordioso. Que nos mira de par en par, se agarra de esa gota, de ese último aliento que hay en nosotros y nos hace el milagro que tanto hemos estado esperando. No sé cuánto tiempo ha estado esperando un milagro en su vida, pero aférrese, créalo, que el Señor le va a responder. Y así como este Padre, que le pidió al Señor que ayudara a su incredulidad. Usted y yo, si en nuestros corazones hay incredulidad, pidámosle a Dios para que Él haga el milagro en nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga.